Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en MB on the Road y el día de hoy tenemos un nuevo review y tenemos un M, un BMW M2 y no es cualquier M2, es la versión más radical del auto, tenemos un M2 CS este auto sin duda es una completa locura y lo vamos a ver por qué porque partiendo solamente van a ver tres de estos en Chile y les voy a explicar cada detalle que tienen que saber de esta maravilla de auto Más información www.m2.com y primero como se da costumbre tenemos que saber qué es lo que tenemos acá este M2 que miren cómo se ve y radical todos los cortes que tiene este es el tope tope pero tope de la gama es el M2 CS que SSSS es la sigla de Club Sport y es sin duda lo más de lo más de lo más porque este auto miren primero el diseño frontal tiene mucha más fibra el capó completo es de fibra carbono esta entrada no la tiene ni el normal ni el competition sino que solamente para este tenemos también los detalles laterales tiene la opcional de los frenos cerámicos y miren cómo se ve que locura el el caliper dorado y también tiene la llanta negra y también tiene la llanta negra y hay una opción que es tener la llanta dorada pero se ve mucho mejor con llanta negra ya que el color del auto no se vería muy bien con llanta dorada qué más tiene tenemos esto que es sin duda primera vez que lo veo y está increíble no sé si de verdad viven con la cámara pero miren el trenzado que tiene la fibra carbono del techo es mucho más grueso de lo que es por lo general y se ve una locura simula simula completamente una bandera a cuadros una carrera se ve brutal miren ahí se nota bien otra cosa más que tiene este auto que no posee el competition o el normal es que este viene con las culas de M Performance a ver si se alcanza un poco ahí ahí se ve y miren el carro ese es gigante y suena de locos o sea cuando escuchen el sonido en verdad suena muy rico yo pensé que suenaba mucho menos porque estaba conocido el M2 Competition pero suena mucho más brutal que lo que es ese auto y allá para verle que por allá pasando y eso es lo que tenemos acá por eso es que tenemos un M2 CS no es Competition no es normal es CS y solamente van a llegar tres porque en Chile decidieron abrir cubos solamente para tres de estos autos que está este ha estado por el momento y está uno azul falta uno que llegue pero no tengo idea cuando va a llegar pero lo único que les puedo asegurar es que no ha llegado ahora me gustaría hablarle un poco de los datos técnicos y para poder hablarles de los datos primero hay que abrir el capo que literalmente no pesa nada y esto es lo que les contaba al principio la que se vea es completamente de fibra de carbono este capo completo debe ser como 5 kilos o menos que locura como está la ingeniería miren ahí lindo el trenzado que tiene y esto hace que el auto sea mucho más liviano y mucho más rápido y también mucho más fácil de controlar en pista y ahora veamos este motor que está pero precioso miren este es un motor de seis cilindros en línea 3.0 litros biturbo guau es el motor más como grande que se podría decir es como el muy bueno es el motor M que es el seis cilindros en línea de 3.0 litros y de un turbo como sabemos que podemos identificar desde afuera que es un turbo porque miren ahí dentro del culer uno por lado para cada turbo y también tenemos que saber cuánto produce este motorazo miren que bonita la barra la barra estabilizadora también de fibra preciosa este motor produce 450 caballos que genera un torque de 550 Nm y va dirigido todo a las ruedas traseras como debe ser en todo buen BMW y eso hace que este auto haga un 0 a 100 en tan solo 3.9 segundos y un 0 a 200 en 12.5 o 12.9 no me acuerdo bien pero un 0 a 200 que también es una locura es muy rápido el auto y de velocidad máxima siendo un serie 2 porque esto recordemos que es un serie 2 como los comunes pero bueno con un poco de esteroide hace una velocidad de 281 kilómetros por hora pero esa velocidad está limitada a 281 kilómetros por hora y en teoría debería llegar sin problemas a los 305 304 kilómetros por hora bueno yo no sé ustedes pero para mí esto en verdad es una locura y se nota por todos lados que es una locura y estoy muy muy feliz de estar acá no sé si se nota pero eso es lo que es el motor y ahora vamos a ver el interior que sin duda tiene mucho pero mucho de qué hablar porque es un auto altísimo en fibra carbono la dieta de fibra carbono como ya pudimos ver en todo lo demás ahora veremos por qué también es en el interior y ahora pasemos con el interior primero que todo el detalle aquí M2 CS y meten acá la puerta todo es el cantara que tiene aquí partimos al Toki con la fibra el primer detalle de fibra gigante que vemos y ahora vamos a sentarnos pasamos acá no tengo nada con que pueda hacer daño al auto en el bolsillo y estamos dentro vamos a echarnos un poquito para atrás estamos muy cerquita ya aquí sí y lo primero volante volante completo de alcantara me gusta mucho este detalle sin embargo siento que la alcantara es muy delicada y mancharla con un poco de sudor se puede arruinar completamente o con bloqueador también le hace mucho daño pero sin duda se ve precioso y se siente increíble ahí tenemos el tablero que este tablero es digital ahí se ve todo puede ver súper bien ahí que el tablero es digital tiene nada pero nada de kilometraje este auto de hecho si lo logramos ver ahí sale cuántos kilómetros tiene y tiene 92 kilómetros este auto fue entregado si no me equivoco hace dos días y está nuevo pero nuevo 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 aquí pasamos al tablero central y partimos con las novedades lo primero miren toda la fibra toda toda la fibra aquí al medio y no tiene apoyo de brazos tiene este peso acá que es de alcantara también pero no tiene para apoyo de brazos sino que aquí directamente quedas con el brazo colgando si vas manejando no puedes bueno apoyarlo no hay espacio pero todo el detalle aquí de fibra es increíble bueno esta es la palanca que es muy normal y este detalle que me lo mostraron que yo no lo había visto que está precioso miren ahí justo contra luz ahí que dice CS y se ve pero precioso 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 que más les puedo mostrar los asientos los asientos acá son ahuecados para poder hacer para poder alivianarlos también tiene alcantara los asientos yo creo que es más alto en una dieta más alta en alcantara que en fibra porque aquí también tiene alcantara y otra cosa que no tienen todos los autos es este detalle de acá en M en el asiento que se ve precioso muy bonitos los colores M y muy muy buen contraste genera en el auto aquí todas las costuras rojas que resaltan mucho aunque sean mínimas resaltan mucho y que más este auto tiene asientos traseros pero como en los que son en Vs de este calibre y lo que son los Porsche también no sirven para nada pueden llevar un niño muy chico o un niño sin piernas pero más que eso no cabe dentro no es un auto funcional para llevar a la familia sino que es el único punto donde podría fallar el auto quizás pero está precioso o sea tiene mucho detalle mucho detalle sobre todo me gusta a mí la alcantara aunque me encuentre un material súper delicado me encanta que tenga alcantara la fibra carbono que se ve preciosa por todos lados y más que eso no les puedo mostrar la radio muy fácil de usar muy común y aquí al medio se controla esta debe ser la velocidad crucero no estoy seguro o quizás me esté equivocando y estoy diciendo cualquier estupidez pero esta es la para controlar la suspensión y para controlar la sensibilidad al volante y eso sería todo eso sería todo lo que se puede ver en el interior y ahí vienen qué es lo que viene exacto viene el sonido del auto vamos a escuchar unas pasadas del auto desde afuera y vamos también a escuchar sonidos de escape y también lo que es el el auto estacionado desde afuera sin el movimiento así que vamos a eso y vamos cómo salen esas tomas ahora viene el sonido desde acá atrás para que podamos escucharlo bien ahora tengo la jack yo ahora sí ahora sí ahora sí tristemente no podemos llevar el auto más revoluciones como llevarlo al corte o llevarlo a 7000 o más porque como vieron el auto tiene tan solo 92 kilómetros entonces está en rodaje y le puede hacer mucho daño llevarlo a más pero se hizo todo lo posible para que puedan escuchar la maravilla la maravilla de ese nido que es este auto que bonito que bonito que lindo como se escucha como cargan los turbos no sé si se apreciará bien en el video pero se escucha como cargan los turbos que suena muy muy lindo no sé si no 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 Bueno gente y eso fue todo el día de hoy En verdad no puedo estar más agradecido De tener la oportunidad De grabar esta maravilla de auto Que solo van a haber tres en Chile Este color, uno azul Y uno de color No sé si decirlo, no, mejor no lo digo Que a lo mejor si lo digo Va a ser de color y va a estar increíble también Pero esto es uno de los tres autos Que va a estar acá en Chile No van a haber más Y espero que les haya gustado este review Porque creo que se lo merecía completamente Así que con eso yo me despido Y nos vemos hasta la próxima No olviden dejar su like, compartir Suscríbanse si les gustó Y hasta luego